La academia es el inicio de una carrera llena de éxitos y emociones. Estos campos deportivos son mudos testigos de toda una generación de futbolistas que marcaron época y diferencia. Alegraron a una nación con los logros obtenidos por la Tahuichi y más tarde se convirtieron en el mejor equipo nacional de Bolivia que logró la clasificación a una Copa Mundial. La historia comienza aquí, en las canchas de la Tahuichi. La Tahuichi es como cuando estás en la escuela, la base, la primaria, digamos. Es donde uno aprende a leer y a escribir hablando en términos un poco educativos. Comentaba antes de que nos enseña o nos enseñó en su momento a saber canalizar un poco las presiones que luego uno encuentra en el fútbol. El jugar un partido de fútbol en el entretiempo de un clásico, por ejemplo, aquí en el estadio es algo que uno siempre sueña. Más cuando tenés 6, 7, 10 años. Entonces, yo creo que la academia fue la formación que necesitaba para lo que llegué a hacer después. Muchos años de viajes, campeonatos, buenos compañeros, buen ambiente. Sin lugar a dudas fue lo que nos ayudó a crecer bastante bien. Juan Manuel Peña Montaño nació en Santa Cruz de la Sierra y su etapa como jugador profesional la inició en el club Blooming de su ciudad natal. Cuando estábamos en la academia siempre hablábamos, veíamos los partidos de los profesionales y decíamos, me gustaría estar ahí. En mi caso, el haber jugado en Blooming, el haber llegado a Blooming fue algo muy lindo porque yo siempre fui simpatizante de Blooming. Entonces, llegar a jugar en el club que te gusta, tener la suerte que tuve de tener a Ramiro Blacud que fue quien confió en mí para jugar y empezar a jugar como titular muy rápido. Creo que fue muy muy bonito y aparte de eso, una experiencia lindísima porque fue quien me dio la oportunidad de ser profesional. La selección que clasificó al Mundial de Estados Unidos en 1994 fue clave. Sirvió de vitrina y desde allí Puña y varios de sus compañeros iniciaron una carrera en equipos del exterior. Colombia fue el primer país del extranjero donde jugó y sería la antesala para establecerse en el viejo continente por el lapso de 14 años en tres equipos del fútbol español. A nivel clubes es lo mejor que yo he vivido y que creo que cualquier futbolista desea y anhela. El jugar una competición como la Champions, llegar a las instancias en las que llegamos nosotros que fue estar en la puerta de la final prácticamente, fue algo inolvidable. Una experiencia que sin lugar a dudas me va a quedar marcado porque te vuelvo a decir, a nivel clubes es lo mejor que pudo pasar. Después de más de una década en el fútbol español, Juan Manuel Peña decide aceptar una invitación en los Estados Unidos para incorporarse al BC United equipo que consagró también a los bolivianos Marco Echeverri y Jaime Moreno. Estados Unidos es una liga que no hay que quitarle el mérito y el prestigio que tiene. El fútbol todavía, el soccer como le llaman ellos en Estados Unidos, no llega a ser lo que es en Sudamérica y en Europa. Pero sin embargo considero que es una liga que en unos años más puede ser bastante buena porque el tema físico, el tema de infraestructura, la forma como están tratando de acaparar información y ponerla en práctica en Estados Unidos, en la MLS, es lo que puede hacer de que crezca mucho más de lo que está ahora. Pero en toda esta carrera, la Selección Nacional es un capítulo aparte en la vida de Juan Manuel Peña. El equipo que hizo historia ocupa un lugar especial en su memoria deportiva. Yo con la Selección tengo un cariño increíble porque tuve la suerte de jugar en la división de mayores, en la selección de mayores, con 17 años, en el año 91 jugué en la Copa América de Chile. Bueno, participé porque en realidad no jugué. Pasé por todas las selecciones juveniles, prejuveniles y lo que viví desde muy joven es algo que queda marcado en mi vida. Hoy la rutina ha cambiado y después de su retiro como futbolista profesional, los planes y proyectos también están relacionados con el deporte y el fútbol. Estoy muy tranquilo, tengo muchas cosas en la cabeza. Ahora tengo un proyecto que me está ilusionando bastante, que es el hecho de tener una academia de fútbol en Estados Unidos, en Miami, justamente. Son cosas que me vinculan al fútbol. Quiero seguir vinculado al fútbol aquí en Bolivia también, pero todo a paso lento. No quiero apresurarme a tomar decisiones para después no decir, tome la decisión equivocada. El fútbol en Bolivia no está en sus mejores momentos. Su generación dejó huella y quedará como siempre en el corazón de los hinchas. No soy una persona que crea tener la verdad en la boca, pero yo considero por lo que he visto fuera de lo que es Bolivia, la mayoría de los países lo que están deseando es que llegue el momento de representar a su país como selección. Todos los clubes aportan lo máximo posible, tanto la liga como la federación, la asociación, la gremiación de futbolistas, todos van pensando en llegar a la selección para representar al país. Desgraciadamente en nuestro país existen muchas discusiones, peleas por los cargos, dejando un poco de lado lo que significa realmente la selección. Así es Juan Manuel Peña, claro, sencillo y muy seguro de lo que hace recordando el inicio de un sueño nacido en estas canchas. Con muchas ilusiones, como la de estos niños, que buscan los aplausos y ovaciones de las tribunas. Para Bolivia Web TV, Luis Bocángel.